all right vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más de trading de mercados de análisis del día de hoy 30 de noviembre 2021 mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tic mil el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta clase de hoy de análisis de los índices mundiales entre otras cosas lo primero que voy a hacer es compartir la publicación puesto que compartir es vivir listo ya estamos en vivo y en directo vamos a comenzar ya sabéis como siempre que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales nada de nada es meramente educacional vamos a empezar mis queridísimos traders como están un momentito que quiero enseñaros una cosa interesante aquí así puedo más le está bonito el mercado ahora un poquito se ha puesto bonito esta tarde vamos a analizar ahora cómo está el mercado la sesión americana y demás los tengo aquí hola 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 a todos hola jesús hola tito hola manu kiko jose que noticias hubo que el dólar se puso loco mira el calendario jesús tienes manos y dedos para ir a la página de las noticias y mirar yo las voy a enseñar ahora pero no me necesitáis para ello teníamos un par de noticias confianza del consumidor del dólar y otra y alguna cosa más hola carlos buen y maravilloso día gracias otro carlos bienvenido lo bueno abundan diego hola fernando de locos la noticia que menú no abrir y cerrar de ojos ojos de positivo para estar en negativo vale por eso hay que controlar el riesgo cuál es la regla número uno del trading cuál es la ley número uno que prevalece sobre todo la primera ley fundamental del trading y de los mercados cuáles y de la vida buenas tardes andor bienvenido hola steven qué trades qué operación crees que puede tener el máster qué operación pensáis que puede tener el máster es meramente educacional meramente te gusta eso steven hola luis enrique controlar el riesgo ahora lo vemos cómo sigue el movimiento del oro no te escucho soy yo sonido ok era era yo no eras tú era yo tienes venta en el sp o nasdaq ojo carlos no vas mal templado templado hola álex hola paul templado templado como sigue el movimiento del oro yo estaba en venta pero bueno me hubiera sacado igual os digo me hubiera sacado igual tenía una venta y probablemente me hubiera no sé dónde tenía el stop lo tenía aquí o aquí me hubiera sacado probablemente ya os aviso vale muy buenas tardes everton bienvenido me gusta para ventas ahora más que confirma y sobre todo por algún motivo no y los índices pues también están empezando a a mostrar un poquito de caída vale vamos a ver primero un momento la noticia que ha salido estas noticias es que más o menos no lo sabía lo que va a pasar es imposible pero sí que tenía más o menos previsto que iba a haber volatilidad en ese momento puesto que había dos noticias importantes primero el pmi de chicago vale a las tres y cuarenta y cinco con un 61.8 mucho peor de lo esperado y la confianza del consumidor a las cuatro que ha salido también algo peor de lo esperado vale entonces estas dos noticias pues han generado fuerza generado movimientos y el movimiento más bonito y más interesante bueno ojo ahora el euro dólar y lo demás y el que el euro dólar también ojo está bonito de 140 puntos que preciosidad no parece que estar atentos por eso las tendencias al final las tendencias son las tendencias fernando lo decía es que juez me ha sacado tal a ver al final una tendencia es una tendencia prevalece esto ha sido la noticia de las cuatro y ahora mismo pues esto cambia bastante la situación libra dólar para venta me gusta de repente ahora la situación cambia estoy a punto de entrar en venta a favor contra libra o si euro puede subir un poquito más estaría bonito pero el momentum es muy bajista paciencia ahora mismo un momento porque la ejecución es importante aunque he visto es que está muy 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 débil a favor de tendencia al final es un descuento esto vale entonces nada la noticia incluso siendo mala se supone para el dólar le ha dado mucha fuerza vale hay que tener un poquito de calma porque a partir de las seis empieza la cosa a relajarse todavía queda media orilla y yo la verdad que me gustaría ir a favor del dólar ahora pero tampoco me quiero precipitar voy a entrar en venta voy a favor de la tendencia que más se puede pedir con el momentum a mi espalda con la volatilidad a favor vale le llevo la tendencia lo bueno de este trade es que tengo un stop loss de 20 pips en la libra dólar y de 16 en el euro dólar que me quiere sacar que me quiere ir hacia arriba estupendo genial ningún problema pero yo voy con con los los osos con los vendedores vale a ver si rompe ese fibo ahora veremos voy a estar muy atento del euro que no está tan débil como la libra pero realmente el trade de que os quiero enseñar de cirujano es este yo he entrado cortos y dólar muy bien hola javier que buenos trades para manejar la psicología ya te digo se puso loco el mercado bueno ha caído un poquito la volatilidad está alta fantástico hola buenas buenos movimientos como para cerrar el mes hola hola de nuevo carlos acá seguimos un abrazo juan mi amigo powell que ha dicho powell it's up for speed to talk about speeding up taper at coming meeting si lo ha comentado también antes otro compañero en la sala ojo porque el euro me puede sacar eh tener en cuenta que mi riesgo es mínimo estoy entrando con un riesgo mínimo porque este trade no es lo mismo que si yo estuviera ya antes dentro a ver powell han dicho alguna cosa simplemente he dicho que a lo mejor aumentan un poquito más la venta o sea disminuir más rápido el programa de compras y que pues en diciembre lo van a lo van a discutir vale si veo que el euro no cae ahora reduzco riesgo ahí vale porque prefiero pasar ese riesgo a la libra dólar o a otro par el euro está un poquito más fuerte voy a dejar aquí voy a enseñar un par de cosas que quiero enseñaros oye máster una noticia puede cambiar una tendencia si es correcto una noticia puede cambiar una tendencia puede ser el origen del cambio un origen un como esto que está haciendo ahora por ejemplo esto para mí de hecho es una especie de cambio de tendencia de nuevo pero para ir a favor de la tendencia principal aunque aquí el librador es que ni siquiera había hecho el cambio pero en el euro fíjate vale esto es euro una hora parece que había una tendencia que estaba subiendo no sé qué y esta noticia ese movimiento puede empezar ahora y originar ese movimiento puede originar el cambio de tendencia o confirmarlo si ya hubiera habido un fallo antes una noticia puede confirmar el cambio o puede ser el origen del cambio que suceda mañana o pasado ya el origen de un movimiento con continuación bajista el tema es que porque estoy entrando yo en venta tan más o menos fácil y cómodo en teoría con una señal muy secundaria porque voy a favor de tendencia entonces estaba alcista un poquito llega una noticia y hace así otra vez guau me está negando está negando esta mini subida de estos días en una noticia qué pasa que ahora el retroceso puede ser también hay que verlo de otra manera ojo esto es importante que ha dicho fernando no sé qué que me ha sacado tal gracias fernando y lo siento sabes que lo hago de broma pero igual que fernando miles y miles de traders esto también se puede observar y se puede llegar a entender como una como lo llamaría a ver un momentito un shake out vale esto es lo que es un chico se están quitando compradores también es otra manera de verlo vale porque si desde aquí ahora hace un rally sorpresivo muy fuerte nos vamos a quedar todos a mí me engañan con la venta sacan a los compradores como fernando u otros que iban a favor del euro dólar alcista es lo bueno de tener una sala y un grupo aquí que es se puede observar todo como a mí ahora me estará sacando la mini venta hablo del euro sobre todo también se puede percibir como un shake out pero cuando que es simplemente una barrida sacar a un grupo no en este caso los largos los compradores lo que pasa que cuando voy a librar dólares y dólar es que lo que digo es que voy a favor de tendencia el euro sin embargo sí que cambia un poco imagino que me ha hecho el close aquí todavía no me lo ha hecho voy probablemente a disminuir un poquito el riesgo porque tiene toda la pinta de que puede subir un poco no quiero cerrar pero 5 son 16 pips aunque sea poco riesgo cada euro cuenta y tengo que ser muy listo con mi dinero y no regalarlo no devolverlo porque sí pero cada euro cuenta a la vez también tienes que tener paciencia pero si no ves color aquí yo voy a cerrar la mitad del trade vale para que no tenga tanto riesgo mi riesgo es menor ahora probablemente quiera entrar en venta pero más arriba el trade que realmente a mí me va que es lo que os quería enseñar por cierto estoy vendido también el dax alemán y estoy vendido también el dow jones vale como jose así que estos son los trades ahora mismo y los y dólar este era el tema el tema fijaros esto esta es la entrada de cirujano de charly de hoy bueno estos son todos en límites vale limitadas entrada otra vez en venta todo eso es para mi venta y aquí tengo lote y medio de venta arriba justo antes de la calidad voy a quitar un momento las limitadas para que lo veáis bien vale todos esos 11 límites para que veáis aquí el motivo de mi entrada y cómo he hecho la lectura esto es una señal tipo 3c tipo facebook una señal espectacular a favor de tendencia que luego la noticia pues ha dado la confirmación vale lo único que hay que ver aquí en kiwi dólar lo mismo llevo toda la mañana avisando de kiwi dólares y dólar me gustan para venta entonces y ahora porque reentro ahora simplemente por el break out del mínimo anterior es una condición si el precio se mantiene por el mínimo anterior después de este movimiento es que los vendedores tienen cogido el toro por los cuernos por ende yo quiero seguir haciendo pupa en ese equipo quiero apoyar a ese equipo no entonces yo entro aquí cuando el precio rompe en una hora esto es una entrada tipo c failure or swing failure passing swing failure pattern también un sfp que se dice una entrada tipo failure en que consiste rompe los máximos anteriores sacando también a vendedores una rotura falsa trampa y en el momento en el que para mí se me da la vuelta vamos es un una entrada muy muy interesante y por eso vamos estoy haciendo este beneficio que tengo aquí por ese trade en general sobre todo por ese trade y la venta del dax el nikkei me gusta para ventas también ahora am paunjen como lo ves jose sabes que estoy bajista ahora lo vuelvo a mirar carlos crack una pregunta en un vídeo hace unas semanas comentaste algo muy interesante con respecto a las energías renovables y los autos de tesla eso vinculado al discurso del cambio climático y demás entiendo por el lado de que es mentira que real y es más mentira que realidad pero podrías por favor ampliar un poco el tema o las razones por las que quieren forzar la ejecución de dichas energías hoy en días más costosas que las mismas fósiles gracias carlos morales por su pregunta es muy buena pregunta pero en una sesión ahora es complicado se me meto en vereda con esto la pregunta en realidad es que amplíe las razones por las que quieren forzar la ejecución de dichas energías es una manera de limitar a grandes rasgos el crecimiento o la contaminación o el desarrollo de ciertos países empresas o personas es limitación entonces lo que consigues con eso es hacer unas una limitación limitaciones de cuánto puedes contaminar y eso conlleva limitaciones de crecimiento de transporte de consumo de gastos no puedes ir en avión porque consume y entonces tienes que compensar la huella de carbono entonces si no tienes dinero o no compensas la huella no puedes viajar si eres una empresa y quieres abrirte una fábrica no sé dónde y tienes que pedir dinero al banco el banco no te lo va a dar si no es sostenible los fondos de inversión van a dejar de meter dinero en teoría en las que no son sostenibles todo este rollo entonces el por qué que se quiere forzar eso hay una serie de motivos pero no voy a entrar ahora digamos en en profundidad el fondo es bueno la idea es sana es loable un mundo más verde mejor más el oro ojo está loco un mundo más digamos menos contaminado todo eso está genial yo estoy a favor de la naturaleza y de que no haya contaminación el problema es cuando empezamos la casa por el tejado hay muchas cosas y muchos problemas como son el plástico el mar metales pesados la contaminación de los coches como he dicho de los coches eléctricos que contaminan mucho por el peso lanzan un montón de partículas muy dañinas para el ser humano microscópicas metálicas de los frenos de las ruedas y eso es muy perjudicial no está comprobado del todo que la temperatura esté cayendo o sea que esté subiendo realmente lo contrario en realidad hay algunos científicos que dicen que la temperatura global está cayendo entonces bueno Carlos es una muy buena pregunta pero creo que si me la puedes preguntar para entrar en profundidad el viernes en el especial y hablamos de esto fijaros como está el costo de la electricidad ahora cargar el coche eléctrico vale más que echar gasolina hola diego euro dólar espero vender en 1.13 buena suerte diego dudo mucho que lleguemos al 1.13 la verdad es posible no está tan lejos Carlos hoy estaba largo en nasdaq en apertura pero cerré antes de que cayese al no pasar el máximo de la sesión asiática me he librado por los pelos vivir el presente vale yo cuando entré en venta aquí no sabía lo que iba a pasar aquí arriba pero me dio la sorpresa porque la señal era muy bonita de nada Steven esta semana leí una frase de Mark Douglas y le estoy dando vueltas the process of losing money makes you change the way you think about trading el proceso de perder dinero te hace cambiar la manera en la que piensas sobre el trading en qué contexto comenta eso Mark porque es un poquito amplio en qué contexto en qué capítulo en qué referente a qué vale un momentito en kiwi dólar también tuvimos una entrada parecida pero como en australiano está un poquito más débil Adrián saludos máster cumpliendo no hacer nada bien Adrián si lo consigues una semana habrás conseguido una gran misión un gran objetivo estar una semana sin hacer nada incluso cuando estás súper 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 emocionado y con ganas de hacer cosas eurodólar si no rompen esta una o dos velas voy a cerrar probablemente Edgar muy buenas hola Mauricio hola David máster porque si la noticia es negativa para el dólar el dólar agarra fuerza de nada Carlos un saludo fuerte un placer oye un placer también hablar de estos temas y que la gente se interese por estas cosas vale he visto que has puesto hay una cosa sobre el agua que no sé si está correcto te pasaré luego un artículo vale hola David muy buenas tardes hola Mauricio máster porque si la noticia es negativa para el dólar el dólar agarra fuerza Alex tienes que entender que sería demasiado fácil tenemos que entender voy a cerrar el euro porque no hay continuación no me está dando no me confirma no me da no está confirmando la expectativa así que el euro fuera mira lo que os decía es que la en cuanto a la noticia obviamente sí si sería demasiado fácil Alex que fuera una noticia mala para el dólar y el dólar cayera sería como regalar dinero no todo el mundo vendría aquí y diría a ver la noticia sale roja vendo dólar y el dólar cae que bien mañana gano mi primer millón vale Alex entonces quiero decir que sería demasiado fácil que si la noticia sale mala para el dólar o para américa el dólar caiga y si sale buena que suba sería demasiado fácil demasiado simple demasiado bonito demasiado fácil para ser verdad entonces qué pasa que las noticias a veces el mercado se las toma de una manera o se las toma de otras origina un movimiento en cadena y a la gente le da igual la noticia y lo que hacen es simplemente uy el precio que miedo cierra vale y genera un todos los largos se quieren cubrir que han comprado todos los compradores y les saca a todos como a Fernando vale te saca entonces si te has comprado para salir hay que vender generas fuerza fuerza vendedora no y no importa lo que haya salido la noticia luego a lo mejor la noticia la digiere más tarde o al final si acaba cayendo el dólar pero primero sube no todas las noticias son igual de importantes algunas noticias ya se da por descontado más o menos lo que va a salir vale entonces no es tan simple como es de que porque si es mala pues yo lo que voy a hacer ahora es bajar mi stop loss de mis trades de los idólar vale un momento tengo la libra aquí estoy bajando mis stops un poquito de momento porque ahora mismo puede haber un buen retroceso después de esta caída pero yo sigo queriendo vender vender de momento a favor del dólar de momento pauricio ayer estaba hoy más menos y eso que tomé la bajada en os y dólar y kiwi dólar hoy el segundo precio más alto de la electricidad enhorabuena a los premiados alex manipulación manipulación de que no te entiendo no te entiendo bien la pregunta qué quieres decir con eso carlos carlos tienen correlaciones negativas con respecto a las noticias sería demasiado fácil alex usa la cabeza sería demasiado fácil vale si sale rojo y cae o si sale rojo y sube o sea sería para bebés para niños pequeños y el trading es simple pero no es fácil master buen día te mandé inbox de algo que hablamos hace días gracias javier cuando tenga un ratito lo miro vale he visto el mensaje lo he visto carlos morales de hecho en amazon ya tienen una etiqueta en algunos productos para indicar que cumplen con los alineamientos de contaminación y los productos se pueden filtrar por dicha categoría climat plets friendly lo de siempre mucha bobería y poca mucho ruido y pocas nueces vas a comprar ropa ahora y en la etiqueta te pone que es ropa sostenible te pueden mentir perfectamente y lo único que hace es encarecerte un 20% del precio algunas serán sostenibles de verdad y estarán hechas con un buen proceso y otras simplemente lo ponen en la etiqueta para dar el pego para 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 porque sí o sea porque es la moda de acuerdo es como lo de la contaminación las bolsas se empezaron a cobrar en españa 5 céntimos las bolsas de plástico y eso bajo la contaminación concienciar a la gente no funcionó que la gente poner anuncios en la tele no funcionó funcionó cobrarles 5 céntimos en eso estamos de acuerdo el problema es que por mucho que en la cadena toquemos un poquito el proceso el sistema nuestro se basa en la contaminación se basa en consumir tirar consumir y tirar comprar y tirar entonces primero es que habría que eliminar la muchas de las obsolescencias programadas que tienen algunos de los aparatos lo típico que te decía tus padres tus abuelos el coche que yo tenía antiguamente eso no se rompía nunca se rompía eso sigue funcionando la radio de mi abuelo todavía la tengo y funciona hoy no hoy en día se rompen no entonces hay una serie de cosas la en la segunda industria más contaminante del planeta es la industria textil quiero que seáis conscientes la segunda industria que más consta contamina en el mundo industria textil y todo viene de la de la todo por la el tema de usar y tirar el comprarte una cosa nueva cada fin de semana baratijas porque luego vosotros me diréis sabéis de qué grandes marcas os hablo estoy hablando de grandes marcas de moda algunas de ellas españolas reconocidas a nivel internacional yo sigo pensando en la calidad o sea yo creo que la calidad encima de la cantidad no pero no voy a entrar ahora en ese detalle carlos querido porque estamos en otra cosa ahora y cuando preguntes manipulación alex intenta detallar un poco porque si ni siquiera podemos definir lo que es la manipulación en el mercado es complicado en el mercado forex los que más manipulan los precios se llaman bancos centrales bancos centrales son los que manipulan el precio de su moneda normalmente lo hacen de manera directa o indirecta alex a través de el quantitative fishing la impresión de dinero eso es la manera directa comprar bonos comprar activos y la manera indirecta es cortarlo bajar los tipos de interés en cambiar algunos productos a cambiar tipos el overnight el rey cambiar algunos tipos de interés de su moneda es otra manera indirectamente de afectar tienen sus herramientas el mayor manipulador de la moneda que os quede claro ya para que lo tengáis claro se llama banco central de esa moneda que es muy importante que eso lo entendáis por eso cuando me habláis de manipulación en forex no os pregunto qué manipulación de que me estás hablando ahí van los índices eh no digo nada yo con tanta tontería al final y respondiendo tantas preguntas me estoy perdiendo cosas que podría enseñaros aquí pero bueno que es interesante haciendo cortos en bolsa americana como s&p 500 nasdaq que sí que lo tengo el ibex 35 otro patrón de locos vamos o sea la cosa está no está muy interesante libra o si no sé por qué alex ahora te interesa realmente libra o si es algo que tenéis que pensar en ello cuando el mercado está bonito intentar centraros en los activos que están bonitos en los activos que están interesantes como la bolsa ahora mismo vamos a ver el nasdaq que hace que parece que se ha quedado ahí fijaros el nasdaq mamma mía qué preciosidad cómo cae ahí el nasdaq desde los 16.400 pues esto está empezando otra vez a mosquearme porque caen las bolsas pero el oro no sube de hecho está cayendo vale de nada alex un saludo fuerte para eso estamos para ayudar y para compartir sándor dice lo que me da rabia es que puede que sea sostenible la ropa pero los trabajadores que están en la línea de producción están esclavizados o sea estoy de acuerdo sándor vamos a un mundo en el cual la ropa se hace manteniendo el máximo estándar de calidad pero el trabajador que hace esa ropa vive en unas condiciones infrahumanas entonces qué tipo qué clase de mundo estamos haciendo nos estamos preocupando más por la ropa por el planeta o por los animales que está bien que por los propios humanos y la propia humanidad y las personas no entonces es lo que os digo que para mí hay cosas que estamos en un mundo que está loco no en muchos en muchos aspectos javier le dije te dije que a tu hermano le iban a le llamaron por teléfono y no cogió ni nada te lo digo ahora estoy leyendo tu comentario ya lo dejo hecho para no perder más tiempo déjame ahí el celular de tu hermano y yo hago que le llamen y le ayuden a solucionarlo vale javier por favor déjame su celular en mi inbox en privado vale en el mismo sitio donde más escrito eso yo se lo paso al departamento de soporte atención al cliente y que le llamen para para solucionarlo vale porque me han dicho que sí que le intentaron contactar entonces vamos a intentar ya solucionar el tema le solicitaron una cosa creo que necesita mandar vale ok seguimos mauricio el mercado está manipulado sí que van por mi stop loss no esa pregunta me la hice hace tiempo y me quedé con esas respuestas desde luego un stop loss es lo mismo que un tick profit hay liquidez el mercado tiene que cruzar las órdenes y pues el mercado se mueve para arriba y para abajo y va cruzando órdenes tu cuenta al mercado le va a dar igual mi cuenta también quién soy yo no soy nadie no soy ningún pez gordo ni tengo estoy moviendo muchos lotes no entonces no estaba en mi contra y de hecho esa manipulación es necesaria yo la necesito también para que muevan el mercado para que haga movimientos para que eso soy parte de ello no le den más vueltas como no lo podéis ver ni que no se puede identificar mejor no perder tiempo en algo que no puedas identificar a primera vista perdonad me que necesitaba beber algo bueno voy a hacer un repaso de los índices de momento mantengo estos trades no voy a tocar mucha cosa y a continuar de momento a favor del dólar y de los índices de momento vale esto es lindo si el s&p ya termina de romper hoy si hoy termina de hacer un nuevo mínimo el s&p 500 pues digamos que pudiera empezar el retroceso ya gordo es posible desde ahí está como muy arriba no retroceso gordo me refiero por lo menos un test de los 3770 más o menos vale eso es lo que me refiero mínimo y seguiría siendo casi alcista pudiera cambiar ahí otra vez hacia arriba vale entonces eso es cuando digo retroceso me mínimamente interesante hasta ahí 377 muy importante si me tumba los cuatro mil quinientos cincuenta muy muy importante vale listo ya lo tengo javier vale se pondrán en contacto con él cuatro mil quinientos cincuenta y uno un nivelazo en el aquí en el s&p que es el máximo uno de los máximos anteriores y va a ser muy importante lo que pase ahí si el precio lo rompe o rebota vale de momento todavía en diario la tendencia sigue siendo alcista eso que quede todavía claro y hay un soporte fuerte hay de hecho cuatro mil quinientos sesenta y demás en toda esa zona vale aquí de momento parece ya que hay que empezar a vender para mí los rallies aquí la señal bueno estaba en el 618 sopa de cibo que hablamos aquí rompe el 618 pero cae por debajo ahí teníais entrada 1 entrada 2 tenéis un par de entradas vale pincha y se da la vuelta en el s&p también se pudiera haber vendido aquí en esta zona de cibo bajista alcista este cibo hacia arriba entonces el tema con el s&p 500 es que ahora ya los máximos son descendentes mínimos también y en cuanto supere esta franja de los cuatro mil quinientos y pico sesenta cincuenta yo para mí confirma y espero que los vendedores se pongan miedosos o sea los compradores les entre miedo y empiecen a liquidar posiciones vale eso por un lado en la bolsa americana yo estoy vendido dow jones que me gusta bastante también para venta y que voy a aguantar de hecho voy a poner el take profit ya sois testigos ser testigos take profit 29 mil 700 y aledaños voy a dejar ahí los dos take profit vale en el tau simplemente no significa que vaya a aguantar hasta ahí o que es una manera de recordar el objetivo de recordar que si realmente hay un momento de retroceso ahora fuerte voy a aguantar debo de aguantar por lo menos uno de los trades dejarlo lo máximo posible iré bajando el stop loss obviamente para proteger esto es el dow jones que de momento es uno de los más débiles de hecho y me gusta para ventas la verdad bastante sobre todo mientras el precio siga por debajo de los treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y tres estáis conmigo estáis conmigo estáis conmigo no estáis conmigo estáis con papi estáis con papi estáis con papi Sandra ahora mismo esto para mí es un goce y un disfrute porque me está mostrando que si hay continuación del movimiento del viernes de hecho no sé cuántas veces os he enseñado este dibujito o sea te vas a la tienda de tatuajes y le dices oye por favor me puedes hacer un tatuaje de esto gracias porfa me haces un tatuaje de esto me puedes hacer un tatuaje de esto y que te lo guarde vale gracias gracias jose un abrazo chicos gracias carlos gracias andras estáis conmigo siempre claro está clarito cuando veis esto no no va a funcionar siempre matiz qué pena lo siento no vais a ganar el cien por cien pero un porcentaje alto va a funcionar hacer la estadística probar 20 30 40 mirarlo por vosotros mismos no me creáis mirarlo analizarlo estudiarlo y luego me decís tito he visto las estadísticas no me funciona si me funciona mediocre bueno muy bueno vale estáis con papi claro que sí hay que darle un poco de humor a la cosa también muchos de estos voy a perderlos pero muchos voy a ganarlos y lo bueno es que tienen un riesgo beneficio muy bueno es una de las cosas de este tipo de entrada el riesgo beneficio que tienes y eso que yo estoy entrando en otro menor fijaros ese de cuatro horas no lo he tomado estoy entrando en este pequeño y ya voy uno a uno es que ya voy uno a uno o sea más de uno a uno fijaros eso es un gusto que ya voy más de uno a uno no vale entonces no me creáis buscaros algo que os guste no tiene por qué ser esto y haceros un tatuaje y ponerlo en la pared lo del tatuera broma que nadie se tatúe esto por favor es una broma es algo simbólico lo imprimis lo pones en la pared ahí delante sólo el trozo de lo que queréis ver y decís yo solo quiero operar esto solo quiero hacer esto y ver esto y ya está vale no hace falta que sea igual no tiene por qué ser exactamente la misma entrada pero entender que buscar en este caso cuando tenemos este tipo de comportamiento no es fácil de operarlo y aquí el retroceso en el sp500 ha sido fuerte también porque hay una tendencia alcista son factores a tener en cuenta testeando la estructura añadirle un poquito algo más para tener un otro filtro como yo alguna cosa que tenga otro nivel que tenga un buen momento del día a favor de tendencia vuestro porcentaje bastante bien seguro ganaréis dinero es que no he entendido muy bien esa frase esa frase sandor no me dice nada en un contexto necesitaría en un contexto en un vídeo no me dice nada la verdad en inglés pero no dijiste about money dijiste about trading o about money por supuesto muchos de estos voy a perderlos pero otros voy a ganarlos que es lo que estoy hablando ahora el proceso de perder dinero perdiendo dinero del proceso of losing money cambia el proceso en el que piensas sobre el dinero sí sobre trading eso sí no sobre money about trading ahora sí me encaja un poco más un take profit tiene la misma importancia que un stop loss un stop loss tiene la misma importancia que un take profit los que lleváis conmigo aquí un tiempo y últimamente estoy con la psicología pesado y claro yo también sigo mejorando mi psicología obviamente todos los días entonces claro también voy mejorando y los que estáis aquí conmigo todos los días pues sabéis que hago mucho hincapié en la psicología sobre todo cuando estoy aquí sentado trabajando no en el mercado no en el trading entonces es muy importante a encajar los golpes como está diciendo sandor saber perder una de las frases que yo decía también aquí en clase es que la diferencia principal entre un ganador y un perdedor es que el ganador sabe perder esa es la principal diferencia en el trading sobre todo en el trading en cualquier cosa pero en el trading más porque en el trading aunque pierdas tú puedes ganar dinero luego aunque yo tenga aquí unos trades en negativo que veis los tres estos que dices a la que lo estás perdiendo mucha pasta no sí pero luego la gana entonces al final claro necesitas saber encajar la pérdida si no no vas a estar preparado luego para hacer bien la ganancia para encajar la ganancia esa es la principal diferencia sobre todo en juegos como en negocios como jugadores de póker profesionales jugadores de traders o un deportista de tenis un tenista alguien que juega un deporte que sabe que va a perder muchas o que juega los dardos a los bolos me da al billar me da igual hay profesionales de billar que ganan mucho dinero ronio sullivan campeón del mundo de snooker son gente que ha perdido muchos matches muchos 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 pierden pero es campeón del mundo rafa nalal pierde muchos partidos también no tantos como la media pero pierden unos cuantos y cuántos roland garros tiene claro esa es la diferencia vale no debemos dejar el otro día hubo una una no sé si la dijo sandra que me gustó mucho esa frase no debemos dejar que una pérdida nos baje al corazón o algo así no y una ganancia ni que una ganancia se nos suba a la cabeza eso me gustó esa frase no sé si la dijiste tú sandra estoy bajista ibex 35 y si rompe el 8255 pues todavía más voy a terminar en breve ya está el tiempo más o menos listo el dax alemán hay una zona de suelo brutal que parece que quiere romper es muy muy importante son los 15.000 gracias nestor creo que la dijo sandra me parece 15.000 puntos si lo rompe en el dax hacia abajo estoy bajista fuerte en el dax estoy en semanal reino unido hombre united kingdom 6.800 todavía no ha caído tanto pero bueno hasta que no tumbe los 6.800 hay un par de niveles en soporte fuertes que pueden desencadenar caídas 7.000 puntos y 6.821 también es otro nivel que me gusta bastante también para ventas en el futsi que dice de reino unido y que hay 100 no es tuya entonces pues entonces no sé quién la dijo alguien la dijo en clase la dijiste tú no sandra lo pasa que no sé si era tuya fuiste tú quien la dijiste simplemente da igual brindamos por el que la se la haya inventado pero es buena frase reino unido francia alguien la dijo me acuerdo que alguien la dijo y me gustó no dejes que una ganancia se te suba a la cabeza no te obsesiones no te flipes no te vuelvas loco te montes películas como decimos aquí y tampoco dejes que una pérdida se te baja al corazón no te sientas mal no te sientas triste no te sientas tampoco el peor porque hayas tenido una pérdida dos o tres o cuatro o sea en el trading hay que sustituir pérdida por costo de hacer negocios y todos los negocios tienen un riesgo y el trading no va a ser menos esto es francia que no tiene tanta pero como otros tanta pinta de caer o sea está cayendo pero no estaba más fuerte así que cuidado con francia todavía para ventas 6.700 importante que rompa para la caída esto es suiza vale el índice de suiza que también está empezando a tener problemillas y bueno pues muy interesante si atraviesa que a la baja los 11.854 si son estructuras en diario semanal sandra dice todos los índices están llegando a un punto importante correcto porque son esos niveles de cambio de tendencia que pueden marcar la diferencia vale de momento lo que estamos viendo es que están cayendo casi todos los índices pues a la vez cosa que es medio normal excepto áfrica cosa rara porque se supone que la nueva variante omicron es una nueva variante muy peligrosa entonces hay que tener mucho cuidado pero áfrica le da igual hace el nuevo máximo sudáfrica mientras siga por encima de los 63.756 estoy alcista de hecho bastante alcista el resto de índices cayendo y áfrica subiendo guay y con la súper nueva variante entonces claro por eso hay que fluir santiago a mí ha pasado mucho también esos días tontos que estás como que te distraes y vuelves al mercado y te distraes no sé qué al final bueno lo haces bien no santiago dice ahora estaba cabreado por no entrar en compra en el oro me puse a escuchar algo de música para estar en la zona nuevamente para operar y después se me dio la venta lo lindo que es el mercado por eso si lo vemos con perspectiva igual que la vida todo puedes decir si mañana va a haber oportunidades hombre mañana se va a mover o luego hay oportunidades todo el rato todos los días a todas horas al final yo estaba vendido en oro fíjate es muy paradójico yo tenía venta en oro pero me hubiera sacado seguro y hubiera hecho stop loss casi casi seguro vale entonces por eso no me enfado es que mira lo que ha caído debería porque he cerrado si es que no tendría que haber cerrado no sé qué vives en el pasado majo y ahora hay otra oportunidad todo el rato queda igual pasa que la hora del día ahora no es muy buena la gente está cansada hoy es un día de volatilidad imaginaros la cantidad de dinero que se ha movido y para arriba y para abajo o sea aquí hay gente que ha ganado mucho y gente que ha perdido mucho dinero entendéis la cantidad de gente que tiene que estar yo eso a veces lo pensaba también no hay que tener una capacidad empática para el trading también me parece importante porque yo a veces lo pensaba los días que había un día de noticias o locura a mí normalmente se me dan bien me gustan algunas veces me voy en rojo obviamente como todos pero yo pensaba y decía esos días hoy tiene que haber gente que se haya metido una una torta que se haya puesto y sobre todo esas personas que se ponen irracionales cae compra cae compra y compra ni compra ni compra y también pienso habrá gente que hoy esté ganando un dineral vale pienso en esas dos y hay que ponerse en la piel de los demás y es bueno para aprender vale áfrica 40 voy a moverme hacia asia el índice nikei que continúa bajista y está siendo mucho de los casos uno de los primeros en avisar muy bonito nikei japonés que además está arriba y tiene mucho recorrido todavía posible para la venta os digo como sabéis bastante recorrido para las ventas si rompe los 27.185 a la baja muy interesante hanka en hansen 50 que tenéis en tic mil también que es el índice de hong kong muy parecido al índice chino acaba de atravesar un nuevo mínimo 23.644 mientras se mantenga por debajo estoy bastante bajista veis como soy hijo es que fijaros las cosas que comento sé que estoy comentando muchas cosas en el directo que mucha gente se va a sentir reflejada a mí me ha pasado alguna vez está hablando de mí pero como sabe cómo me siento como sabe lo que me ha pasado pues porque te ha pasado lo mismo a ti a mí o le ha pasado a otros mucha gente igual vale fernando estás ahí fer ánimo hombre al menos has cobrado los índices hombre puede pasar cualquier cosa lo sabes fernando asúmelo tenías en compra el euro estabas feliz no cerraste vamos contra tendencia hasta cuando hasta cuando aguanto un trade contra tendencia habéis protegido vuestros trades habéis hecho cierres parciales estáis siguiendo el plan habrá gente que habrá ganado habrá gente que habrá perdido entonces pues como yo he vivido también ambas pues sé cómo se siente que no pasa nada es cosas de negocio vale estoy bajista jansen estar atentos vale voy a ir terminando australia salgan se de la sala quiero estar solo chicos dejenos solos que vamos a hablar fernando y yo cinco minutos y ahora vuelven a entrar mejor no salimos tú y yo fernando porque así no tienen que moverse todo el mundo de la sala no vamos fuera acuérdate de tu playa hijo mío tu playa es lo más importante tu playa tus objetivos que es lo que quieres conseguir si realmente quieres conseguir aquello que quieres conseguir te voy a decir la verdad puedes conseguirlo si quieres si se puede pero hay que aceptar las cosas que no nos gustan o las cosas que tengo que hacer que no me gustan o pasar por ahí para conseguirlo otro vale entonces tranquilidad calma paciencia cada trade es una oportunidad de aprendizaje de mejora de educación gracias al mercado por darme estas oportunidades de operar gracias por enseñarme vale todo este tipo de cosas es importante pasar a agradecimiento cerrar y los hacer deporte a descansar y venís mañana con la cabeza fresca eso también es importante vale hombre está bien no pero está medio en broma está medio en broma no hablo de fer jason te afectó mucho la caída del euro es un poco sí es verdad lo que dice sandra es decir no pensar en probabilidades que no te afecte yo he empezado hoy por ejemplo el día perdiendo hoy yo y luego pues me voy ganando pues a ver la vida es así es que nunca se sabe que sé que te gusta esa frase y es una frase muy buena que ayuda mucho a pues a este tipo de días o los días que estás un poquito más peores situado más un poco más hay que observar el mercado como hace el gato de mateo sin ningún tipo de apego sin ningún tipo de expectativa el gato está así viéndolo cómo se mueve entreteniéndose con la viendo la sesión del tito charly un saludo al gato de mateo es más salado que no tocar nada si ya estáis yo estoy en verde ahora qué hago ya no da igual por mucho que analice más el mercado para mí ahora ya yo ya he hecho el día el día está hecho el análisis está hecho mañana a ver qué hacen los mercados a ver si continúan o no tiene pinta de que van a continuar de acuerdo tenéis ahí los datos de contacto podemos terminar el día si queréis viendo esto fijaros el vix un 15% ojo e se viene se viene el winter que decía carlos me reitero en el comentario semana pasada está cambiando el sentimiento cómo subía todo una noticia tendría repercusión en su caso un granito más para los osos bien de invierno posible no te creas hermano hayate leído desde que me mostraste esa frase se la digo a todas aquellas personas que la han pasado mal la volatilidad el vix el vix está subiendo con el mercado cayendo es decir la volatilidad aumenta la que el mercado cae cosa que es bajista vale eso es el vix en la zona de 20 el origen de la caída del año pasado esa misma zona estábamos ahí y está empezando a rebotar 20 25 ya empieza a ser una volatilidad interesante y si esa volatilidad sube cuando el precio cae o pues es una señal bajista vale así va el día tal que ahora pero vamos realmente ya a cerrar porque ya la hora está completada ha sido una sesión maravillosa espero que hayáis aprendido lo máximo posible el día de hoy tanto si te vas en verde como en rojo o sea igual un día es un día hay que pensar en el largo plazo chicos ahí tenéis mis datos de contacto para cualquier cosa un verdadero placer intentar mejorar todo lo que podáis día a día es el único objetivo debería ser ese todos los días mejorar un poquito no hay progreso pequeño vale es así yo para llegar hasta aquí he tenido que pasar por muchas partes también muchas experiencias sándor dice muchas gracias ayer rojo y verde cuando dejas de contar los días en rojo y verde yo últimamente ya ni me preocupo la verdad hay días que no sé si he ganado dinero o he perdido te lo juro te lo juro eh os lo juro estoy llegando a ese nivel yo no sé si hoy he ganado o he perdido la verdad hoy sí sé que voy en verde pero hay días que no lo sé se me acumulan las pérdidas y las ganancias de ayer y de hoy si algunos tristes me pasan al día siguiente y yo no sé si voy en rojo o en verde cada día al terminar la semana si lo mismo para llevar mi contabilidad obviamente no es que estoy a ese nivel ya ni 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 lo sé no sé si he ganado o he perdido porque como un take profit es lo mismo que un stop loss pues entonces qué maldad no importa estoy siguiendo el plan si controla el riesgo si pues disfruta os lo digo que me pasa está pasando últimamente y eso es bueno porque significa que no le estamos dando mucho peso ni mucho apego a nuestras a nuestras operaciones que el ego cada vez está en un plano más secundario vale nivel zen sí señor correcto muy zen eso es lo que hay que buscar el zen el trading zen ese es el mejor enfoque jordi muchas gracias carlos siento no estar en los directos pero sigo en diferido siempre el trabajo y la familia no me deja más tranquilo jordi cuando puedas querido un placer al menos ves lo están los vídeos grabados mis queridísimos chicos y chicas traders de todo el globo y de los que estáis tanto en directo como en diferido un verdadero placer estar aquí con vosotros este ratito espero que os haya gustado la clase gracias por estar aquí conmigo y prestarme atención este rato por favor como le he dicho a fernando y ha dicho fernando también controlar el riesgo seguir el plan los caminos más difíciles suelen llevar a los destinos más hermosos no os preocupéis todo pasa y la cosa va mejorando día a día seguro os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos nuestros queridos traders los que nos veis a diario gracias a todos y seguimos mañana con más contenido pero no mejor porque es imposible aquí con mi queridísima familia trader tito charly y por supuesto tic mil hasta mañana chao chao